¿Qué es el equipo de la victoria? Sí, pero lo importante es el grupo que está comprometido, que quiere, entrena con alegría. Una semana dura fue la que pasó porque tuvimos el carnaval y acá se vive de una manera especial. Y bueno, los jugadores tuvieron suma prestancia de lo que fue el entrenamiento. Blumen tendrá poco descanso. Con puntaje perfecto de local, la Academia SLS visitará a Universitario ese miércoles a las 20 horas en el Estadio Patria. La deuda pendiente para el cuadro de Hernán Bollero es arrancar puntos fuera de su reducto. Sí, sí. Sabemos que es una cancha difícil, pero el equipo está bien. Vamos a tomar nuestro recaudo por los jugadores. Tienen dos jugadores que manejan bien el equipo, que son los que mueven los hilos. Y bueno, trataremos de cerrarle los espacios. ¿Tenés baja para este partido, Hernán? ¿Cómo? ¿Baja para este partido o ligás completo el equipo? Mira, algún jugador quedó cargado del partido de anoche, pero para mí están... Todos los jugadores están los que tenemos en el plantel profesional, tienen que estar preparados para jugar. Así que el que le toque estar, está preparado al 100%. ¿Modifica tu equipo con relación a lo que juega en Santa Cruz, Hernán? Puede ser, puede ser. Seguramente introduciremos alguna variante solamente por mover también un poquito el sistema y como te dije, cuidar algunos recaudos y atacar de alguna manera diferente. ¿Te dio conforme Leonardo Baca? Claro, es un juvenil que tiene un futuro enorme y que aquí llevándolo despacito, que obviamente nos dio una salida ayer, tiene la juventud, las ganas que se necesita para partidos especiales.